Marzo llega explosivo, y tú tienes que ser parte de esta revolución. Diez abuelitas vienen a ponerle sabor a tus noches en Mi Abuela Tiene Salsa. Llega la fórmula explosiva en una noche de campeones, donde todos querrán el título. Somos la nueva casa del boxeo, seguimos infarables. Todo lo que quieras saber del deporte y más. ¡Qué bolas! Deportes completamente renovado. Más diversión, más retos, más juegos y dinero. En la nueva temporada de Te Reto a Ganar. Marzo llega explosivo, y tú tienes que ser parte de esta revolución. Next Canal 21.